Espacio UAD El sábado 9 de marzo, los alumnos de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas del cuarto semestre realizaron una visita al parque temático Paseo del Viejo Oeste, enclavado en el kilómetro 12 de la carretera Durango-Parrán. Todo ello con el objetivo de fortalecer las competencias que los profesionistas de mencionada carrera adquieren en la Universidad Autónoma de Durango a través de su plan de estudios, que ha posicionado a dicha licenciatura como la mejor al norte del país. Nos acompaña aquí un vaquero, vamos a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre de la vida real es Roberto Chaires, pero aquí me conocen como Billy y estamos en Paseo del Viejo Oeste. Paseo del Viejo Oeste. Billy, entonces, dinos, ¿cuántos años tienes trabajando aquí? Aquí tengo ya alrededor de 10 años trabajando con diferentes espectáculos. Empecé como vaquero así sencillito y ya fuimos poco a poco dándole el cambio, el toquecito final. Bueno, ¿qué nos quieres platicar sobre este show, esta parte temática? Pues, más que nada, les hago la atenta invitación a toda la gente para que vengan aquí a disfrutar de los espectáculos. Tenemos alrededor de nueve shows totalmente diferentes, como uno de los que acaban de ver ahorita, que es el show que se llama El Se Busca. Tenemos lo que es el show de los Smith, la película es una parodia de un director. Tenemos una variedad de espectáculos y además de que tenemos muchos servicios que ofrecerles. Bueno, muchas gracias Billy, nos vamos a quedar aquí a ver tu show. Los profesionistas evaluaron el entorno geográfico, la accesibilidad, servicio y atención, calidad de los productos ofertados en el interior, relación valor-precio, momentos de verdad y la plena satisfacción de la expectativa creada en un turista a partir de la imagen que éste obtiene de la publicidad de dicho lugar. Llegando a la conclusión que Durango tiene estándares de los anteriores conceptos competitivos, sin embargo, que se pueden mejorar teniendo profesionistas del más alto nivel, mismos que se están formando con los niveles más exigentes de atención al turista todos los días en las aulas de la Universidad Autónoma de Durango. Les vamos a informar que aquí en nuestro parque temático para este plan vacacional estamos listos para recibirlos y también queremos informarles que aquí hemos tenido grandes trabajos, hemos trabajado con algunos artistas como los Héroes del Norte hace poquito, hicimos un video en esta área india con Yuri, tanto aquí como allá en lo que es la área vaquera. Ya tenemos algo más, algo más para saber de aquí del Paseo de Viejo Oeste, nos están haciendo la grata invitación. La destacada participación de los profesionalistas no sería una realidad sin mencionar el respaldo de la base docente, en donde en esta ocasión la licenciada en Administración de Empresas Turísticas, Miriam Monserrat Conde Morales, Catedrática de la Materia de Geografía Turística, coordinó de una manera eficiente al grupo antes mencionado, haciéndose acompañar del catedrático el licenciado Neftalí Edgar Allan Rojas. Todo lo anterior se encuentra respaldado por la coordinación de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y la convicción de las máximas autoridades educativas quienes marcan la ruta. Por tal motivo, somos lobos, somos grandes, más lobos que nunca.